Mojana, Mojana, Mojana Tengo que abrirte mi corazón Envuélvela con la atarraya Y agárrala con la atarraya Pa' que nunca más se olvide de mí Porque yo soy un negro Que viva la música Esta música lo que me hace es sentir por dentro Es como esconderme Siento la serpiente en mí Pero que la rumba te ha llamado No me digas que no oyes Que no oyes Yo soy la china poderosa La que te dice La que te hace las cosas La que te mueve Mi barrio Y aunque intentes ocultarte Mis canciones se avecinan como flores Y me gusta darte con amores Que se va, que se va, que se va Que la rumba se va China En aquella casa En aquel cuartico Donde tú estabas Como si fuera un tren Yo la china poderosa La que trae los perfumes La que siempre huele a rosas Yo la china poderosa Esta vida Como en la vida Como es Bueno, no quiere probar Pero no quiere que te prueben Pasa la mano Pasa la mano Pasa la mano Está bueno Un gusto porque tú te tienes miedo Pero qué rico China Pero No, no me da eso Que se va, que se va, que se va Que se va, que se va China 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Despacio 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 Desafilado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!